Bienvenidos a este canal, si quieres estar bien informado, bien enterado con lo que pasa a última hora, lo invito rápidamente a que se suscriba. Zelensky dice que la paz volverá a Ucrania si Rusia devuelve Crimea. Es nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra historia, expresó Zelensky. Devolveremos la bandera ucraniana a todos los rincones de Ucrania. Antes de continuar con esta información, lo queremos invitar a que deje un comentario y un me gusta también para apoyar nuestro contenido. De antemano, muchas gracias. El presidente Zelensky se mostró convencido este domingo que la paz podrá restablecerse con la devolución de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Hace nueve años, la agresión rusa en Crimea, al devolver Crimea, restableceremos la paz, es nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra historia. Devolveremos la bandera ucraniana a todos los rincones de Ucrania. Así expresaron este domingo, Ucrania conmemora el Día de la Resistencia a la Ocupación Rusa de Crimea. Por su parte, la embajadora estadounidense en Ucrania, Bridget, se dirigió a los ucranianos en este día y prometió el apoyo de su país en la lucha por la liberación de la península. El 26 de febrero de 2014, miles de tártaros de Crimea y otros ucranianos se reunieron para declarar. Somos ucranianos, Crimea es Ucrania. Mientras siguen luchando por su soberanía y democracia, Estados Unidos trabajará con ustedes para crear un futuro que ofrezca libertad, dignidad y justicia para todos. Estados Unidos condena el intento de Rusia de cambiar la demografía de Crimea, incluyendo las operaciones de filtración humana, para deportar por la fuerza y hacer desaparecer a civiles ucranianos. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Hugo, y también te quería preguntar, porque luego de esta pausa que dices que tiene que ver mucho con el clima, se habla también de la posibilidad de una ofensiva durante la primavera. ¿Qué más detalles conocemos de esa intención, digamos, que tendría Rusia? Nosotros creemos que los rusos están como fortaleciendo las posiciones que tienen, quieren defender las posiciones y las partes del país que están ocupadas. Me parece que tienen como decenas de millares de soldados que están ahora en entrenamiento y los ucranianos están esperando la llegada de las armas y de los tanques y el ministro de defensa me dijo en enero que están esperando las condiciones climáticas mejorar el fin del invierno para que empiece la próxima fase de la ofensiva para intentar volver a tomar partes del país que están ocupadas. Entonces, yo creo que después del invierno tenemos enfrentamientos muy fuertes en las áreas del país que están ocupadas por el ejército ruso. Muy bien, gracias Hugo. También, bueno, queremos aprovechar este live para invitarlos a ustedes que nos están conectados directamente en Facebook, que nos cuenten qué más quieren saber. Tenemos una gran oportunidad aquí porque, como les había mencionado, Hugo Bachea es el corresponsal de la BBC, está en Kiev, ha estado allí en el terreno varias veces, en varias temporadas. Lo hemos visto reportando en el terreno y viendo un poco lo que está viviendo la gente, la población civil en carne propia. Ahora, me gustaría que pudiéramos poner un poco, creo yo, con la perspectiva de unos mapas, auxiliándonos de unos mapas que tenemos, que hemos construido en BBC, para ver cómo ha ido evolucionando la guerra. Si nos ayudan con los mapas, por ejemplo, para ver cómo estaba Ucrania el 24 de febrero de 2022, cuando recién inició la guerra, sabemos que en ese momento el territorio de Ucrania, allí está el mapa del que hablamos, el territorio de Ucrania, desde el 2014, como mencionaba ya Hugo, en esta zona en amarillo, en las provincias de Donetsk y Lujansk, fuerzas prorrusas, auspiciadas además por Rusia, estaban allí, habían tomado parte de ese lugar, y bueno, allí había un conflicto latente de hace, hacía ocho años. Y además, recordemos que en 2014 se había anexionado la península de Crimea. Pero veamos cómo evolucionó el mapa exactamente el 24 de febrero, cuando inició esa invasión rusa. Ahí está, esta es la foto de marzo del 2022. Si recuerdas, Gyorgy, tú estabas allí ese día, cuéntanos cómo lo viviste en el momento en el que Rusia avanzaba con tropas, con tanques, por tierra también, hacia territorio ucraniano, hacia tu país, a través de, y ocupaba un poco parte del norte, del sur y del este. Durante el primer día de esta guerra de gran escala, yo estaba en Irpin, es una ciudad pequeña cerca de Bucha. Bucha, ahora desafortunadamente, es una ciudad famosa a causa de víctimas de esta guerra, de masacra que fue iniciada por el ejército ruso. Y durante este primer día de la guerra, muchas personas partieron de ciudades, de Kiev, de otras ciudades ucranianas, y comenzaron a trasladarse en otros países, principalmente mujeres y niños, porque hombres no tenían el derecho de dejar el país, a causa de movilización militar en el país. Pero gracias a la ayuda de Polonia, de República Checa, de Slovaquia, de Románia, estos países vecinos trabajaban días y días para ayudar a los refugiados ucranianos. Entonces, fue un gran senso de solidaridad. En primer día, fue un pequeño senso de pánica a causa, porque 70%, según últimas encuestas, ellos no esperaban esta agresión de gran escala. Alguna cantidad de la gente esperaba solo incursión en dos regiones de Donetsk y Lugansk. Pero la sorpresa fue en este día muy mal por toda la población en Ucrania y muchas personas dejaron el país. Sí, gracias a la ayuda de los países vecinos, esta primera fase de la guerra, esta ayuda, esta solidaridad, los ucranianos recuperaron fe en sus fuerzas muy, muy rápido. Y la resistencia de los militares ucranianos en diferentes regiones fue un ejemplo que Ucrania podía confrontarse con este gran ejército ruso. Ya, para seguir viendo la evolución un poco de la guerra, luego viene un mapa que fue determinante, porque en septiembre de 2022 Rusia se anexionó, pasó a anexarse otros cuatro territorios, el territorio de Donetsk, de Lujansk, en el este de Ucrania, pero también Zaporilla y Gershon. Yo creo que, Hugo, si nos puedes ayudar un poco de este momento, qué le permitió esta ofensiva a Ucrania y apoderarse de estos territorios, anexionándolos nuevamente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.